Chile, ¿qué has meditado de tu futuro? ¿Qué vas a hacer con Chile Cruz? ¿Ya finaliza contrato con el París? ¿Qué has pensado? No, todavía estamos en... ellos van a quedar en mis presentaciones con mi agente. Tengo otra opción, pero bueno, por lo menos yo no quiero estruzarme con eso. Ya estuve bastante con la final. Ahora queda concentrarme lleno en lo que es la incorporación a la selección y bueno, tratar de mejorar la unión del grupo y afinar los últimos detalles que nos quedan para antes de morir. ¿Te ofrecieron un año más de contrato? Sí, pero bueno, yo en este momento nada más ya terminé con París. Quiero concentrarme en lo que es el Mundial porque la verdad es que la temporada es muy larga. Así que nada más quiero concentrarme y ya después del Mundial veré cuál es mi mejor asunto para mí. ¿Te gustaría ayudar en el proyecto de París o un año más? Sí, vamos a ver qué es lo que ellos... la propuesta de ellos. Yo estoy a escuchar lo que ellos quieran, pero bueno, quiero saber cómo me va a ir a mí físicamente después del Mundial y también si tengo que valorar cómo me va para poder ir a los paroamericanos. Así que tengo que ir viendo primero el Mundial y luego los paroamericanos. ¿Cuándo definiré eso? ¿Hasta después de los paroamericanos? Hasta después de los paroamericanos. Ya he hablado con Amelia y yo le dije, dependiendo de cómo vaya sintiendo, para no exponer mucho la rodilla. Gracias.